El señor Puigdemont se presentó en 2017, se presentó en 2021 y se va a presentar ahora en el año 2024. Aquí, el telonero de Puigdemont. A lo nuestro, Puigdemont vuelve a España y ¿para qué lo va a hacer? Para que le detengan. El líder de Junts ya está ocupando todo el foco, que es efectivamente lo que él ya maquinaba. Dice su abogado, y lo dice con claridad meridiana, que viene a España a pesar de que le detengan, que pueden hacerlo, pero que lo que no pueden impedir es que sea presidente. Parece que el señor Puigdemont, que lleva ya como seis años o siete años fugado de la justicia española, pues le ha perdido ya el miedo a esto de ir a la cárcel. Si vuelve, le recuerdo antes de que la ley de la amnistía, en fin, ese escarnio para España esté en vigor, pues lo normal, digo lo normal porque lo mismo no, es que los jueces, la ley, pues que le detengan, en virtud naturalmente, de la orden de busca y captura que pesa sobre él. Pero la realidad es que a él le da lo mismo, porque Puigdemont lo que pretende es poner el independentismo emocional a sus pies. Puigdemont lo que quiere es emular a Tarradellas en el legendario Yashokaki y, naturalmente, elevar su figura a los altares de un verdadero héroe. Y ya sé que en principio la cosa parece rara porque es bueno, y como un delincuente, al final termina como héroe. Bueno, pues den tiempo al tiempo, porque lo que tiene Puigdemont es un planazo. Y créanme que estando España en la situación que está, al delincuente el plan le va a salir redondo, y si no, al tiempo. Bienvenidos, buenas noches, esto es El Mundo al Rojo. Una noche de viernes apasionante, la que vamos a compartir con todos ustedes y lo vamos a hacer gracias, como siempre, a nuestros invitados, a nuestros expertos colaboradores que paso a presentarles de manera inmediata. Con nosotros hoy estará Carlos Cuesta, Fernando Paz, Roberto Centeno, Juan de Dios de Ávila y Luis Magán. Y con todos ellos, pues nada, vamos a departir los manjares que se están calentando, que se están haciendo a fuego lento en este país. Lo de los manjares, entiéndase desde luego la ironía. Juan de Dios de Ávila, Luis Magán, ¿cómo están señores? Bienvenidos. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. La noticia, o sea, abrimos con Puigdemont. Esto solamente pasa en un país como este. O sea, un delincuente, un tío que sale escopeteado, así, ha hecho un cuatro en el maletero de un coche, convertido en una estrella, que es lo que él quiere. Sobre todo es una persona que ha malversado fondos, es decir, o presuntamente los ha malversado, porque evidentemente ha habido un desvío de dinero público para preparar el golpe de Estado que dio. Dio un golpe de Estado, es un fugado de la justicia y como resulta que es un socio estratégico y necesario para Pedro Sánchez, para el Partido Socialista, resulta que es amnistiado. Es decir, la ley, podemos decir hoy que no es igual para todos los españoles. Los delincuentes que son políticos, socios del Partido Socialista, están por encima de la ley. Pero además, con el agravante de que quiere acabar con España y lo dice. Le permitimos que lo queremos amnistiar y adicionalmente le vamos a dar fondos, dinero público de mis impuestos, que es mi dinero, para que acabe con lo que considero que es necesario para el bien común, para que haya justicia e igualdad entre todos los españoles. Es que, desgraciadamente, hoy en día el gobierno es una asociación de malhechores. Están dando un golpe de Estado desde las instituciones. El caso es que Puigdemont se ha presentado absolutamente eufórico el tipo. Ha dicho que se presenta a las autonómicas y, claro, ha dicho que lo hace para culminar la independencia. Como bien decía Juan de Dios de Ávila, no solamente es que venga a España, no solamente es que se vaya a hacer una amnistía, que es un traje a medida para un delincuente que se ha fugado de España. Es que encima lo vamos a pagar con dinero público y además tendrá escolta y además tendrá alfombra roja, que no al tiempo. Tras una larga introducción en un discurso con aires de absoluta revancha, Puigdemont anunció ayer su candidatura ante lo que considera una oportunidad histórica. Nos ha fastidiado, en otras no se ha visto el tipo. La posibilidad de este regreso triunfante para él y como prueba de su compromiso ha hecho dos anuncios por el precio de uno. Una que no se presentará a las elecciones europeas. Hombre, no quieres estar en mises repicando. Y la segunda que está convencido de que no le hará falta para mantener la inmunidad. Puigdemont cree que ahora se puede sacar a Cataluña del letargo y censura a que Aragonés no haya convocado las elecciones autonómicas junto a las europeas. También ha abogado por la unidad del independentismo, ha glosado su auxilio y ha pintado un retrato épico de los últimos seis años. En tono agrio se ha referido a la represión del Estado y ha asegurado que esta afecta a todos los catalanes, incluso a los que aplaudían los porrazos del 1 de octubre. Lo ven, o sea, el traje de víctima. El traje de víctima. Bueno, el protagonismo que alcanza Puigdemont con su decisión de presentarse a las elecciones catalanas es el resultado de las elecciones del 23 de julio. Es decir, si no hubiera tenido el resultado perdiendo las elecciones al señor Sánchez y necesitando de sus siete diputados, este protagonismo no existiría. Es decir, seguiría siendo un personaje atrabiliario, un personaje en disminución de su presencia política y de su importancia política y desafortunadamente la necesidad de apuntalar con sus siete votos este gobierno, este es nuevo gobierno franco, este del señor Sánchez ha llevado a este asunto. Y hoy lo decía muy bien una portada, la portada del diario, un diario madrileño de carácter nacional en el mundo, que es que regresa el proceso. Es decir, lo que ayer vimos en Elna, que es una pequeña población de pocos habitantes del sur de Francia, es que gracias al deseo de instaurar el gobierno central, el señor Sánchez, ha conseguido que regrese el proceso. O por lo menos esa es la intención, lo veremos en el resultado de las elecciones del 12 de mayo, porque el señor Sánchez también, el Partido Socialista, está absolutamente convencido y las encuestas por ahora le están avalando que va a ganar su candidato, Salvador Illa, allí y que eso va a desactivar con el apoyo o con la abstención del Partido Popular, un gobierno del señor Illa, y que consecuentemente eso va a desactivar de alguna manera los temidos, digamos, la temida lista mayoritaria de los partidos independentistas. El señor Puigdemont ayer ofreció al señor Aragonés una lista única, por ahora se ha rechazado, pero yo creo que la campaña ha empezado, la campaña del 12 de mayo ha empezado y ha empezado con muy buen tino para Jun. Yo creo que con los mensajes, aunque sean falsos, aunque sea una mentira, aunque sea un farol. ¿Pero qué es la política? ¿Sino el juego de los faroles? Sí, bueno, y más con este gobierno. Lo que ha hecho, yo creo que es reactivar, motivar a su electorado y a captar un electorado que a lo mejor se pensaba que el señor Aragonés es muy pactista, es un personaje muy pactista, un presidente de la Generalidad muy pactista y prefieren a alguien que vuelva a enarbolar las banderas del proceso y de la independencia. Totalmente de acuerdo. Es que lo que ha hecho ha sido reforzar el mensaje de veis cómo es posible dar el golpe de Estado, veis cómo es posible la independencia, yo me he sublevado, me han condenado o soy un prófugo y al final le he conseguido doblar el brazo al gobierno de España. Y aquí estoy. Y soy candidato para seguir con el mismo proyecto. Es que es una gravedad tremenda, pero porque la realidad, puedo decirlo porque Pedro Sánchez se lo permite. Pero, Juan de Dios, en ese camino hay muchos vidrios rotos. Es decir, se ha puesto en entredicho la justicia en España. Se ha dado a entender en una parte de la opinión pública europea que España es una democracia débil, exactamente. Se ha dejado al 70% de la población española que está en contra de la amnistía, se la deja de lado. Se ha hecho muchos rotos por el camino para que el señor Sánchez gobierne en esta legislatura. Y encima nos está vendiendo una película, sobre todo su portavoz y su altavoz más cualificado, entre comillas lo de cualificado, el señor Bolaños, que está permanentemente diciendo que esto es para la reconciliación. La reconciliación, cuando nada más presentarse a las campañas del 12 de mayo, te está diciendo que va a volver a hacer lo que hizo ya el 1 de octubre y por lo cual tuvo que salir despedido a Bruselas. Pero más claramente que el agua, el señor Puigdemont, el que fue presidente de una efímera república catalana que duró ocho segundos y que lo recuerdo simplemente para subrayar y que no se le olvida a nadie, que eso se llama golpe de Estado. Bueno, pues el individuo dice que si no aceptan el referéndum, no renunciaremos a la declaración de independencia. Esto después de poner genuflexo al de la Moncloa, al telonero de Puigdemont, del que por cierto se está riendo, pero a mandíbula patiente. El expresidente catalán también ha advertido a sus nuevos socios del PSOE y en especial a Sánchez, su telonero, que si la vía de la negociación no da frutos y se alarga sin negociación, mareando la perdiz, si vemos que hay una dilación, nosotros no renunciaremos a asumir la plena independencia si es la voluntad de los catalanes. Esto es así. Perdón, no sabemos la negociación que están desarrollándose con un amparo internacional el Junts por Cataluña y el Partido Socialista o el Español. Esta mañana algún analista sugería, con muy buen criterio, a mí me parece un poco exagerado, pero con muy buen criterio, que a lo mejor el pacto es yo te hago presidente, tú me dejas ser presidente. Es decir, yo te hago presidente a ti, señor Sánchez, tú me dejas ser presidente de la Generalitat porque yo me voy a presentar a las elecciones del 12 de mayo y porque voy a ser la lista más votada. Y entiendo que el señor Illa y los constitucionalistas que todavía quedan en esa parte tan importante de España vas a desactivarlos para que no me lo impidan. Eso es un riesgo. Eso es un riesgo porque de verdad que no nos damos cuenta la historia esa de cómo era la rana y el escorpión, que siempre termina siendo el escorpión. Está en su naturaleza. Esa naturaleza. La naturaleza de esta gente es esa. Puigdemont se puede presentar a las elecciones catalanas toda vez que no cumple con los requisitos de inelegabilidad que recoge la ley orgánica del régimen electoral general. Miren, ni se encuentra... Esto es para reírse, pero para eso lo estoy haciendo, que para esos viernes. Ni se encuentra cumpliendo pena de prisión, que debería, ¿no? O de inhabilitación por condena alguna. ¿Qué sería lo suyo? Ni ha sido condenado nunca por delitos de terrorismo o rebelión. Me van a perdonar, pero esto es un choteo como no lo hemos visto nunca en España. Es la mayor corrupción. O sea, es dejar, no penar un crimen, un delito, para poder tener los votos necesarios para mantenerse en el poder. O sea, lo que Pedro Sánchez está haciendo realmente es la mayor corrupción que pueda haber y además de una ilegalidad y de una inmoralidad tremenda, pero que indica hasta qué punto está dispuesto a hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder. Lo que está dando es un golpe de Estado desde las instituciones. Para él, la ley es algo que es perfectamente interpretable en función de su voluntad. O sea, eso es un dictador. Alguien que dice lo que es justo no es justo en función de lo que a mí me conviene. Eso es una dictadura. A eso es camino de lo que vamos. Lo que acaba de hacer o lo que está haciendo con la aprobación de la amnistía es decir que lo que es un delito y que a todo español de buen nacer entiende que es un delito, el gobierno de España ha dicho que deja de ser un delito, que malversar fondos públicos, que practicar el terrorismo en las calles, que dar un golpe de Estado no es delito, que querer acabar con la unidad de España y por tanto con el bienestar de todos los españoles porque España significa oye, las pensiones, la sanidad, la educación, acabar con eso deja de ser un delito. Por eso Puigdemont dice voy a hacerlo y ojo que estoy amnistiado que eso ya no es delito. El caso es que Puigdemont promete volver a Cataluña si puede ser investido, investido, perdón, ¿qué estaría yo pensando, señor, con esto de los términos? Hagan lo que hagan los jueces y verán ustedes, antes hablaba de choteo, pues venga, que echo más leña al fuego. Ahora les cuento más cosas sobre esta noticia, pero el tipo ha ironizado en la conferencia que pronunció ayer en el ayuntamiento de Elna. De dos maneras, miren, por una parte dice se supone que los jueces habrán aplicado las disposiciones previstas en la ley de amnistía, pero ya sabemos que si a un juez español le das un limón te hace una crema catalana. O sea, ¿se está riendo de todos? ¿O es una idea? Lo ha hecho siempre, es un provocador permanente. Mira, pero incluso con el argumentario que acaba de decir Juan de Dios, que tiene toda la razón, en el hipotético caso de que la amnistía fuera una herramienta para lo que dicen que es y no es el gobierno, yo pensaría que a lo mejor tuviera efecto. Es decir, si realmente el amnistiado solicitaría, o sea, no públicamente, pero tendría una actitud de pedir perdón o de arrepentimiento, exacto, de arrepentimiento o de enterramiento de sus veleidades que tuvieron en octubre del 17, todavía se podría entender. Pero es que no es así, es que no es así, es que es una provocación permanente, es un choteo permanente, es decir, no solamente a la ciudadanía española que desafortunadamente votó y a consecuencia de ese voto tenemos el resultado que tenemos, sino poner en entredicho permanentemente al presidente del gobierno, que no ha, que afortunadamente, bueno, que desgraciadamente no es el presidente de todos los españoles, porque él mismo ha creado un muro en el que se siente absolutamente líder de la mitad o de la supuesta mitad o mayoría que le apoya, pero ni siquiera de esa mayoría acepta la amnistía. El 30%, el 40%, lo que pasa es que el 10% no se muestra, o sea, no se promulga, no lo dice, pero el 30% de los votantes del Partido Socialista catalán dice que no está de acuerdo con la amnistía, el 30% de aquellos, el resto de España vete a saber, le da lo mismo, le da, me refiero a Sánchez, le da exactamente lo mismo y el problema es que no estamos sabiendo lo que están negociando en Ginebra o donde estén negociando con un, con un mediador, pero bueno, perdona, con un mediador internacional, que es una vergüenza, es como si fuéramos un país del tercer mundo, es como si fuera, es una, es absolutamente indigno y lo estamos asumiendo como hemos asumido otras muchas cosas de este gobierno tan absolutamente demencial que tenemos. Claro, pero es que con todo lo que estás diciendo es que es increíble porque Pedro Sánchez parece que está en la sexta fase de la borrachera, cuando ella nega toda la evidencia, porque dice, la amnistía es para hermanarnos y llegar a la convivencia y te dice, el amnistiado te dice, no, no, es que voy a volver a hacer, ¿qué voy a volver a hacer? Usar el dinero público, es decir, nuestro dinero porque no es del gobierno, es nuestro dinero, lo va a utilizar para lo que no está dedicado ese dinero, lo va a dedicar para dar un golpe de Estado en lugar de dedicarlo para sanidad, para educación, para justicia, para sequía, no lo va a dedicar a eso, va a malversar fondos y dice que lo va a hacer, dice que va, si hace falta, oye, que si hay que volver a incendiar las calles, lo volverá a hacer porque eso se ha amnistiado y va a volver a dar el golpe de Estado, es decir, tenemos un presidente del gobierno que dice, esta persona ya no va a volver a hacer eso y lo primero que dice esa persona es que lo va a volver a hacer y que ya estoy aquí para hacerlo. Y que lo va a hacer cuando ya no es delito, porque ya ha cambiado la ley de tal manera que lo que vayan a hacer ya no es delito siquiera, o sea que es absolutamente es un golpe de Estado y con lo que tú dices, se está negociando a escondidas en un país extranjero con un mediador extranjero el futuro de España cuando tenemos un congreso de los diputados que es donde hay que decidir el futuro de España y nos están robando a la soberanía nacional, está dando un golpe de Estado desde las instituciones y por cierto, lo hemos visto cómo está utilizando todos los resortes del Estado para intentar acabar con todo aquel que se oponga a él. Un uso absolutamente ilegal e inmoral. Lo acabamos de ver con la hacienda tributaria y lo va a hacer con la fiscalía, lo hará, bueno, la Guardia Civil, hay que recordar al general de Santiago, lo digo para que quede siempre como vergüenza, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil que en la pandemia dijo que se estaba investigando a todos aquellos que en realidad se estaban manifestando opiniones contrarias al gobierno. Se estaba utilizando y se está utilizando todos los resortes del Estado para que un partido político se mantenga en el poder y acabar con toda la disidencia. Eso es como se llama dictadura. En eso es en lo que estamos y a eso vamos. El caso es que Puigdemont se tira al suelo de la risa un milla a su telonero que ya saben que es Pedro Sánchez por alguna cuestión incomprensible presidente del gobierno de España y vamos, dice claro que es un títere, se jacta de que Sánchez es un títere, dice, su investidura se decidió en Bruselas. El caso es que el delincuente de Waterloo que tiene intención de venir a España ha aprovechado la conferencia de ayer además de para anunciar que va a ser candidato cosa que ya sabemos el líder de Junts se ha jactado de que fíjense leo literal de que un primer ministro de un Estado miembro de la Unión Europea haya tenido que ser investido gracias a un acuerdo negociado y firmado fuera de su país. Es la primera muestra de la excepcionalidad de la etapa que hemos abierto a defendido el delincuente de Waterloo. Bueno, es que vuelvo a decir que es un provocador permanente y se va a utilizar y lo va a utilizar para utilizar porque están en campaña entonces ahora mismo la campaña o sea el llamada arrebato que va a hacer Puigdemont es a toda la burguesía catalana que siguió primeramente a Puyol y que luego siguió a los otros líderes de convergencia y unión y tal y que se ha convertido en los abanderadores del independentismo entonces quieren diferenciarse de alguien que son también tan independentistas no más que ellos que son de Esquerra Republicana pero que han tenido un ejercicio han intentado tener un ejercicio lamentable por otra parte pero han intentado tener un ejercicio de gestión de la administración la administración que quiero recordar en este momento desafortunadamente el tiempo tampoco acompaña tiene la segunda la segunda la menor capacidad de embalsamiento que tiene no la menos sino la capacidad de embalsamiento que tiene en estos momentos Barcelona la provincia de Barcelona está muy poquito por encima de Almería o sea el agua que tiene y esa consecuencia entre otras cosas de la falta de estos últimos 10 años de la falta de políticas reales es decir los rodalíes las autopistas lo que necesita realmente la gente para vivir y no las utopías desorbitadas y demenciales que han tenido los independentistas han llevado a Cataluña al ser lo que es que ya no es la locomotora de España y un lugar en donde todos los españoles nos sentíamos absolutamente identificados y orgullosos de ella entonces este hombre este señor Puigdemont va a llevar los planteamientos más radicales a la campaña del 12 de M porque está convencido que le van a dar rédito y en el momento que él se presente como un tarra de ellas dos si gana las elecciones es decir si saca la mayoría no la mayoría sino si saca la lista mayoritaria si está por encima de Illa para él va a ser un triunfo y volveremos a vivir desafortunadamente las imágenes que vivimos el 1 de octubre de otra manera quizás pero las mismas y es un peligro para la vida de España y todo lo que estás diciendo es decir esa malversación de fondos lo que lleva es efectivamente a que no se han hecho las inversiones las políticas hidráulicas necesarias para tener el abastecimiento de agua asegurada o la energía para no invertir en sanidad los médicos están saliendo de Cataluña se les exige un nivel de catalán pues que aunque hayan nacido en Cataluña a lo mejor no alcanzan y dicen yo voy a estar aquí con una imposición lingüística con un comisario político que me va mira yo me voy como médico que soy como buen médico que soy como el bueno el departamento de digestivo que había en Barcelona que era puntero y está ya en Málaga y está o sea se van se van porque lo convierten en algo que no es cómodo que es ingrato que tienes que estar peleándote todo el día que tienes siempre a un comisario político mirándote que el dinero no llega a lo que tiene que llegar porque se queda más de un 3% probablemente por el camino como ya se dijo en su momento en el parlamento que el problema del 3% probablemente sea más del 3% y el resto el resto del tanto por ciento se va a montar un golpe de estado pero no se va a sanidad no se va a solucionar el tema de la sequía no se va a solucionar el tema de la educación no se va a solucionar la protección de los ancianos que son los que han levantado este país y según algunos programas que hemos realizado en esta casa están sufriendo el terror en residencias españolas y no hablo del COVID y no hablo solo de Madrid tengo para dar y tomar a todas las administraciones pues todo eso se está yendo abufonadas de estas que encima son corruptelas porque a ninguno de estos vemos que realmente es una persona austera ni siquiera en su vida no son austeros Carlos Cuesta muy buenas noches vaya subidón de serotonina que tiene el delincuente de Waterloo está henchido de satisfacción o sea hasta el tir que se sale normal le hemos ido dando le han ido dando todo lo que ha pedido desde el inicio a él y a sus predecesores pero en el caso suyo es una cosa surrealista o sea si a él le dicen que en el momento en el que se metió en un maletero y por cierto le dejaron salir para que se fuera a Waterloo iba a haber estado una temporada en un casoplón de mucho cuidado del cual todavía no sabemos ni cómo se ha financiado que su compañero de aventuras golpistas es decir Oriol Junqueras iba a tener que pasar por prisión pero él no y que al final a la vuelta de los años él iba a venir en los orde multitudes que el mismo presidente que le dijo que lo iba a traer detenido Pedro Sánchez lo va a traer candidato y ya veremos si no le pone el sueldazo de presidente de la Generalitat que además iba a haber podido pedir por el camino una amnistía incluyendo terrorismo que iba a haber podido pedir el indulto que iba a haber podido pedir y conseguido la rebaja de malversación que después metería la malversación entera en una amnistía que metería hasta sus relaciones con Putin su espionaje su alta traición la iba a poder meter en una amnistía que iba a poder pedir el cercanías valorado en 13.000 millones que lo iba a conseguir que iba a poder pedir sin respaldo constitucional o más bien con la oposición constitucional un sistema fiscal similar al Vasco y al Navarro que iba a poder pedir todo eso dinero a expuertas y que además de todo eso se iba a poder presentar como candidato yo estoy convencido que el primero que no se lo hubiese creído era él claro en el momento en el que hubiese conocido a Pedro Sánchez ya se convencía del todo ni en el mejor de sus sueños tienes toda la razón ni en el mejor de sus sueños imagínense efectivamente a veces es bueno hacer ese ejercicio de imaginación y de pronto imaginamos echo un cuatro al tío así metido en el maletero adiós España bueno adiós Cataluña querida con el alma te digo adiós como se iba a imaginar que seis años y medio después como llega o sea laureado o sea es el César ojo la víctima porque lo hemos comentado viene para que le detengan porque quiere poner el independentismo emocional a sus pies yo no sé qué es lo que va a acabar ocurriendo ese plan lo estáis comentando y ese plan existe eso es totalmente cierto y de hecho el primero que lo ha deslizado es su abogado Gonzalo Goye ese plan existe el de dejarse detener hacerse un que la detengan que la detengan a mí también me acordaba de esa canción no sé por qué sí sí pues será por lo de mentirosa pero vamos exacto pero puede hacer el show por lo cual todavía subiría más en voto pero independientemente de que lo haga o no lo haga porque es verdad que es una persona muy inestable y muy cobarde enormemente cobarde pero independientemente de que lo permita o que lo haga o que acabe decidiendo que lo quiere hacer que yo estoy convencido que le daría un resultado maravilloso para él y por desgracia para España espantoso los sondeos que tienen en estos momentos en Junts apuntan ya que estarían más cerca del PSC de lo que se cree el PSC y más lejos por arriba de Esquerra de lo que se piensa Esquerra y eso significaría que en cualquiera de las opciones que pueden salir cuidado con los escenarios escenario uno si damos por hecho que el PSC va a ganar pero cuidado ganaría con un salvadorilla tocado por todas partes en la trama Coldo en la trama PSOE en la trama Pedro Sánchez y por tanto con un desgaste además Junts ya está diciendo que lo va a utilizar en campaña por todas partes y además desgastado porque votantes del PSC mucho desengañado que le vamos a hacer estaban convencidos de verdad que el PSC no era nacionalista es decir que el PSOE no era nacionalista y evidentemente con la aprobación de la amnistía y ver que están coqueteando y negociando ya un referéndum rupturista pues evidentemente ese voto se le va a escapar con lo cual estarían efectivamente más cerca del PSC de lo que se piensa el PSC y además se habrían mostrado los más aguerridos separatistas en contra de Esquerra pese a que los de Esquerra han pasado por prisión bien si se da esa ecuación ninguna de las gobernabilidades le va a salir bien a Pedro Sánchez porque ella no va a poder gobernar con una Esquerra en el momento en el que Junts le diga perdón lo haréis para declarar una DUI una declaración bilateral de independencia o para convocar un referéndum rupturista inmediatamente porque si no lo hacéis sois los mayores traidores del planeta si hace esa jugada Esquerra Junts lo vacía de voto separatista y Esquerra tiene las mismas nociones de gestión que yo de waterpolo con lo cual intentar que le voten por gestión imposible si no le votan por los separatistas se queda literalmente vacío y Esquerra lo sabe perfectamente por lo tanto quedando con posibilidad de pedirle al propio PSOE al propio PSC que sea el que le haga la investidura el que le voten la investidura cosa que puede ocurrir y a ver con qué cara le dice Pedro Sánchez que no a Puigdemont cuando Puigdemont ha hecho presidente a Pedro Sánchez eso es el pacto de progreso que llaman ellos si ocurre cualquiera de las opciones que Junts queda por encima de Esquerra o incluso que queda levemente por debajo de Esquerra lo que está claro es que Junts va a exigir una DUI o desde la Generalidad o desde el Congreso de los Diputados o desde la oposición a Esquerra en Cataluña y que va a pedir el referéndum de independencia desde cualquiera de las tres posiciones es decir salga como salga el hecho ya de que Pedro Sánchez en vez de traerlo detenido como prometió a todos sus votantes lo traiga en el orden multitudes y para convertirlo en candidato que ya lo ha convertido y posiblemente en presidente sea como sea a Pedro Sánchez yo estoy convencido que le va a salir mal porque este puzzle está a punto de romperse y de qué manera quiero aprovechar para adelantar a nuestros telespectadores que en el segundo bloque del programa naturalmente vamos a recuperar el caso Coldo o el caso PSOE o para ser más afortunada el caso Begoña Gómez que es quien verdaderamente ya está dando titularidad a este caso flagrante entonces no quiero despedirte si me lo permites sin que nos analices y nos comentes una de las noticias que me gustaría tratar Begoña Gómez parece ser ahora nos lo vas a explicar tú Carlos negoció sus proyectos con el embajador de Ghana tras reunirse Sánchez para ayudarles con foco África 2023 corría el año que diría aquel del 18 de febrero de 2022 Carlos vamos a ver yo antes de explicar esto quiero que la gente tenga en mente la ley 3 barra 2015 ley de conflicto de intereses artículo 12.2 lo que dice es que nunca jamás puede participar un alto cargo Pedro Sánchez lo es el máximo de hecho por debajo del rey gracias a Dios seguimos teniendo al rey el máximo alto cargo dentro del gobierno no del estado y por tanto queda dentro de esta ley no puede intervenir en ningún proceso de contratación pública de adjudicación de un contrato de adjudicación de un rescate en nada en nada absolutamente nada siempre y cuando tenga alguno de sus familiares y cita expresamente porque hace referencia al artículo 11 el artículo 11 cita expresamente al cónyuge cualquier tipo de interés profesional laboral personal que la gente tenga en mente este artículo vale pues con este artículo explicamos la noticia bien Pedro Sánchez como un año antes de que empiece las reuniones Begoña Gómez con el embajador en Ghana se reúne con el presidente de Ghana y lo que le hace es partícipe de tu país va a estar en uno de los principales capítulos de lo que hemos denominado Foco África 2023 ¿qué es Foco África 2023? riego de dinero por todas partes para los países africanos hay que recordar que por esas fechas Begoña Gómez ya tenía la dirección de una cosa que se llamaba África Center hombre a mí África y África me suenan parecido bien a partir de ahí negocia este plan y se reúne directamente Pedro Sánchez con el presidente de Ghana y lo que le dice es vais a estar en el capítulo porque hay varios capítulos capítulo ideología de género capítulo ayuda no sé qué capítulo tal y capítulo económico el capítulo económico era directamente os damos el dinero y vosotros veis lo que hacéis vamos os regamos de dinero bien un año después menos de un año después aparece en una de las citas efectivamente a cierre de enero 31 de enero de 2022 aunque la nota oficial que hemos publicado en libertad digital la hace la embajada de Ghana el 18 de febrero pero el encuentro se celebra el 31 de enero y recibe el embajador de Ghana ¿a quién? a la mujer de Pedro Sánchez y digo a la mujer de Pedro Sánchez podría decir cónyuge o esposa porque directamente el término que utilizan en la nota oficial no es avenido la directora del Africa Center directamente la mencionan como la esposa la cónyuge del primer ministro de España se ha reunido con el embajador palabras textuales y siguen citando ha venido y sigo directamente detallando la nota que hemos publicado además con la fotografía en libertad digital dice a negociar su colaboración en los proyectos de género los proyectos de género formaban parte de Foco África 2023 los que había negociado y había anunciado que regaría de dinero Pedro Sánchez y se reunió según la nota oficial de la embajada de Gana Begoña Gómez con el embajador para negociar su colaboración su participación y cita además expresamente y dice la embajada de Gana con la oficina de la esposa en España no hay oficina de la esposa la primera dama en Estados Unidos tiene una oficina en España si tú tienes una oficina te la compras tú en el bajo de una calle y te montas ahí lo que te dé la gana no existe oficina de representación de la primera dama porque no hay primera dama no está recogida constitucionalmente claro ¿por qué puso esa nota a la embajada de Gana? evidentemente porque ella se lo dijo si no ¿por qué la van a mencionar así? si no la habrían mencionado como Africa Center si hubiese ido como directora de Africa Center sería ya un escándalo ilegal de mucho cuidado pero es que encima no tuvo ni tan siquiera la cautela de presentarse con ese tapujo no, no es que fue directamente sin máscara y directamente se presentó como esposa del presidente a pedir negociar con el embajador su colaboración en los proyectos que estaba regando de dinero su marido he querido explicar primero el artículo porque cualquier persona que haya visto la descripción de esta noticia que se meta en libertad digital y verá que efectivamente la nota oficial de la embajada de Gana describe letra por letra lo que acabo yo de decir la tengo delante de hecho Carlos mientras que tú la estabas comentando yo la seguía y es absolutamente literal la tengo delante bueno pues ahora que la gente se acuerde de ese artículo de la ley de la ley 3.2015 que regula el conflicto de intereses porque su marido ha entrado tíoz y coz en una violación de esa ley no es opinable no es opinable ella tenía unos intereses profesionales porque además quiso exhibir que iba a negociar en base a esos intereses profesionales laborales en base a que era la mujer del primer ministro y su marido no es que tomara la decisión de regar de dinero gana no no es que tuvo una reunión expresa con el presidente para decir tu país es uno de los agraciados tu país va a estar en el capítulo de riego económico ni tan siquiera lo vamos a condicionar a que sean un tipo de proyectos otros también lo metieron posteriormente los de género pero es que ni siquiera hacía falta eso es que directamente se reunió y de hecho hemos aportado fotografía también para decirles vais a estar entre los agraciados si él reparte dinero y ella se presenta para negociar su colaboración esto no es un conflicto de intereses brutal y como la copa de un pino bueno pues esto es lo que están pretendiendo equipar en el partido socialista en el gobierno a que han virlado datos filtrados también ilegalmente porque el artículo 95 de la ley general tributaria exige el sigilo absoluto sobre los datos fiscales a cualquier autoridad los datos que han virlado que han sacado de la inspección que ha filtrado hasta las negociaciones con el abogado la fiscalía de nuevo en una segunda ilegalidad y que según ellos lo equipara la situación porque la persona de la que han filtrado datos es la que no era ni pareja en el momento de los hechos de Isabel Díaz Ayuso y como hay que hacerle un seguimiento y una matanza política de Texas de mucho cuidado a Isabel Díaz Ayuso según ellos es igual a que tenga una discusión con Hacienda el que no era ni pareja de Isabel Díaz Ayuso en cualquier caso parece ser que al presidente del gobierno sin entender por qué lo es le beneficia mucho esto de perseguir Ayuso por muchos motivos entre otros porque parece ser que le da muchos votos en Cataluña y entre otros fíjate por una cosa que es importantísima o sea nosotros evidentemente hemos salido desde el periódico y yo he salido en todas partes a denunciar lo que es una ilegalidad absoluta y es que en España esta dictadura que estamos sufriendo fiscal en la cual la agencia tributaria hace lo que le da la gana la presunción de inocencia se invierte y se convierte en presunción de culpabilidad te amenazan con unas barbaridades luego te ofrecen la mitad y si lo aceptas lo cierto es que ya has acabado pagando cuando te podrías haber defendido y no te dan esa oportunidad porque no tienes capacidad económica para hacerlo que en el caso encima de que seas una persona cercana a Isabel Díaz Ayuso te virlan los datos ilegalmente de nuevo y te los exhiben para matar a un rival político cuidado que esto tiene un agravante no estamos hablando de aniquilar políticamente a cualquiera no estamos hablando de algo que tiene repercusión en la elección de una persona en un país que debería ser democráticamente limpio bien hemos salido a defender esto pero lo que tú estás diciendo es importantísimo que a nadie se le olvide que esto es una cortina de humo con la que pretenden tapar la voladura más absoluta que estamos sufriendo en estos momentos que es la que estábamos comentando en la primera noticia se están cargando nuestro sistema constitucional el marco de estado de derecho y de defensa de los derechos y libertades que nos ampara todos los españoles se lo están cargando día a día negociando con pro-etarras con etarras sin el pro porque cuando tú metes 89 tarras en lista tu partido es de etarras porque están negociando con prófugos de la justicia con golpistas con gente que ha pactado con espías rusos que está en investigaciones por alta traición están pactando con todos ellos una demolición de nuestro sistema constitucional no tenemos que caer en la cortina de humo totalmente de acuerdo Muchísimas gracias Carlos Cuesta el principio de igualdad naturalmente está iba a decir fracturado está roto simplemente vamos a ver si para siempre o no Gracias Muy buenas noches Carlos Cuesta Fabulosa Fabulosa intervención y gracias también por recordarnos la ley y el contexto de las noticias son fundamentales para conseguir entenderlas Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Tremendo Luego tenemos un plato fuerte con el caso Coldo con el caso Begoña Gómez con el caso PSOE pero parece ser que están intentando decir que hay que bajarlos que se tiene que bajar un poco la euforia porque el tema de la ley de amnistía ha tenido también sus cosas Yo les quiero estoy hablando de Pustemona naturalmente decíamos que el tío tiene un subidón ¿verdad? La demoledora lista de informes jurídicos contra la amnistía que arrincona el gobierno quiero también que la tengamos en cuenta porque el gobierno sufre cada vez más presión por parte de los miembros de la carrera judicial para retirar la amnistía la resistencia ejercita por jueces letrados o fiscales a aplicar una norma que consideran inconstitucional pone en cada vez más dificultades a Pedro Sánchez sobre todo de cara a Europa la larga lista de pronunciamientos en contra de la norma se sumará también el informe de los letrados del Senado advirtiendo de que la amnistía aprobada por el Congreso es inconstitucional una resolución que ha motivado el choque institucional entre ambas cámaras promovido por el Partido Popular que ha solicitado al Parlamento que la retire bajo amenaza de acudir al Tribunal Constitucional Bueno la última una de las últimas mejor dicho tomas de postura en ese sentido el que tú bien decías María José es el propio Pleno del Consejo General del Poder Judicial que ha dictado ha dicho que la ley de la amnistía ellos creen claramente que es anticonstitucional los medios de comunicación que apoyan a este gobierno siempre ponen en este tipo de informaciones para desprestigiarlas para ponerlas en condicionamiento condicionadas siempre dicen por ejemplo en este caso que han sido los nueve miembros conservadores siempre dicen que los miembros conservadores del Consejo de Poder Judicial yo creo que en estos momentos este gobierno necesita los más militantes de sus militantes en los puestos claves de la administración general es decir cuando hay una cuando hay resoluciones contra el fiscal general de estado de tal calibre dentro de los propios fiscales cuando hay una postura tan encontrada contra el presidente del CIS que le llevamos soportando cinco años y no han dimitido es que se están apropiando como bien decía Juan de Dios de todos los elementos de la administración para conseguir lo que ellos quieren aparte de gobernar para conseguir mentalizar o aburrirnos a la ciudadanía o derrotarnos por aburrimiento porque ellos creemos o ellos piensan que van a tener mucha más paciencia que nosotros en este enfrentamiento que existe para dirigir sus planteamientos e introducirlos en toda la sociedad ya no tenemos capacidad de sorpresa es increíble porque las líneas que han ido cruzando permanentemente antes eran más distanciadas es decir pasaba un par de meses la ley del sí el sí y lo demás las capas un par de meses pero es que ahora es todos los días es casi todos los días entonces la capacidad de sorpresa y de adaptación de la sociedad española es tremendo yo no estoy absolutamente convencido ojalá no me equivoque que no vamos a llegar a un desastre de país como Venezuela pero lo que dicen los venezolanos de aquella época de cuando llegó Chávez es que no creían nunca se creyeron que pudieran llegar a transitar un gobierno democrático elegido como el Chávez en aquel momento llegar a donde han llegado eso es lo que nos puede pasar y hay que estar prevenidos cada uno de nosotros en contra de eso yo creo sinceramente y lo vengo diciendo aquí desde hace ya mucho tiempo se está dando un golpe de estado desde las instituciones entonces esto que quiere decir que evidentemente todas las líneas rojas van a ser traspasadas ¿por qué? porque están en ello ¿qué quieren? acabar con la disidencia ¿qué quieren? tomar el control absoluto del poder y acabar con todo aquel que disiente y lo hemos visto ahora con Díaz Ayuso como han utilizado la agencia tributaria para revelar datos para encima mal meter utilizan todos los resortes del estado pero además y perdonar cuando estalla la segunda guerra mundial Checoslova que era el país más rico de Europa cayó bajo el telón de acero el imperio romano cayó y yo estudiaba que Napoleón tardaba más tiempo en ir de Roma a París que en tiempo de los Césares ¿por qué? porque las calzadas romanas estaban mantenidas con Napoleón los caminos no estaban mantenidos el retroceso es perfectamente factible porque la libertad no es gratis o se defiende o se pierde ante el criminal y estamos con delincuentes y criminales Otegi en la cárcel estuvo en la cárcel por secuestro por terrorismo Puigdemont ha ejercido el terrorismo en las calles la corrupción del PSOE es tradicional histórica y además es que cada vez siempre regenera sus corruptelas estamos con delincuentes y criminales ¿qué vamos a esperar? Bueno podemos esperar muchas cosas no del gobierno sino de la propia vida Semana Santa Operación Bikini no te gustaría perder esos kilillos demás te gustaría ponerte pues esas prendas que tanto te gustaban pero que caray parecen de otra persona Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida no se lo pierdan que tenemos mucha tela que cortar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangle un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangle están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangle en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangle es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangle le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol